Música Que tal amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos en un test drive completamente diferente en vez de 4 ruedas tenemos solamente 2 en esta BMW, en esta motocicleta BMW Sport RR1000 obviamente de alto desempeño tiene 190 caballos de fuerza, eso es el equivalente a lo que tienen algunos automóviles compactos de hoy en día pero en una motocicleta, así que un poder absoluto en una moto para en realidad disfrutarla quizá en una pista pero también es una moto que a pesar de su gran potencia y su gran desempeño deportivo se puede disfrutar manejándola por las calles a una velocidad moderada y esa experiencia que nos da solamente manejar una motocicleta al aire libre la sensación de tener el aire en la cara y por eso es tan importante tener la mayor cantidad de protección posible siempre aquí por ejemplo hoy en Miami hace más de 90 grados de temperatura pero debemos llevar una chaqueta porque cuando uno va en una moto el viento cualquier partícula que se pueda desprender de otros vehículos, alguna cosa en la carretera te golpea la piel, te va a lastimar y vas a perder la concentración y si en los autos las distracciones causan accidentes rápido, en las motos es todavía más rápido en realidad en una moto cualquier distracción puede causar un accidente fatal así que siempre hay que ir muy preparado, poner solamente atención al conducir la motocicleta y sobre todo también respetar todas las leyes de tránsito hay que acordarse que tanto las motos como las bicicletas se regulan por las mismas leyes que regulan a los automóviles así que cuando compartimos la carretera tenemos que respetar los límites de velocidad el turno al doblar, los semáforos y absolutamente todas las reglas de tránsito que existen para los automovilistas son válidas también para las motos así que vamos a dar una pequeña vuelta y como decía hace mucho calor pero una vez que nos subimos a la moto empezamos a sentir el viento nos enfriamos un poquito y a pesar del calor, casco, protección para los ojos una chaqueta, botas que te cubran hasta el tobillo por lo menos y además los guantes, así que vamos a esta experiencia manejando esta bella motocicleta de BMW por aquí por las calles de Miami mucho la próxima si ya nos subimos a buscar, paro de cuatro, ciencias de la noche el viento de la noche que sigue siendo muy encerrada pero claro, no hay que hacer que van a tener la fecha se desecen Gracias por ver el video. 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 Gracias.